Esta carne es de puerco y le llamamos tacos al pastor. Tiene piña, tiene múltiples diferentes chiles mezclados con eso. Hacemos un sazón, hay que sazonarlo dos o tres días antes. Bueno, el proceso es cortarla primero, después hacer los condimentos mezclados y luego ensazonarlo dos días antes. Le echamos salsa de piña y a base de eso agarra un buen sabor de todo y aparte que después lo volvemos a cocinar con piña fresca encima también. Nuestra especialidad son los tacos, pero dentro de eso están los mejores tamales de los Hamptons. Tenemos el muy inventado taco placero que es muy sabroso. Nuestra tienda está en el 376 de County Ruterinei en Southampton. Ahí nos pueden encontrar todos los días, de 7 días a la semana, de 6 de la mañana hasta los 8 de la noche.